El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anuncia que dimitirá cuando se cree un consejo presidencial de transición. El mandatario cede así ante la presión internacional que busca sacar al país de la espiral de violencia de las bandas criminales, que se ha intensificado desde finales de febrero. Henry hizo el anuncio horas después de que líderes caribeños y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunieran en Jamaica para buscar soluciones a la creciente crisis de Haití. El lunes, Blinken anunció 100 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití liderada por Kenia. Blinken también anunció otros 33 millones de dólares en ayuda humanitaria y una propuesta conjunta acordada por líderes caribeños y actores haitianos para acelerar una transición política.